La noche del domingo, alrededor de un centenar de visitantes se quedaron varados en el Cerro de las Noas debido a que el teleférico dejó de funcionar por una presunta falla en las góndolas. Verónica Soto, directora general del transporte aéreo, informó que el incidente se debía a un corte de energía eléctrica inesperado, por lo que se aplicaron todos los protocolos de seguridad. Pero este lunes, que no se abrió al público, se aprovechará para darle el mantenimiento correspondiente, ya que no debe de volver a suceder por la afluencia de visitas de hasta 1.500 personas por día. Yo creo que ocho días más vamos a tener más gente y pues sí, digo, como inició la semana pasada, hoy vemos que se incrementan y el 60% es turismo, o sea, el 60% que viene es turismo, nos dicen los de los hoteles que llegan y preguntan, o sea, dónde está el teleférico, cuáles son los horarios y quieren venir al teleférico. Entonces no nada más tenemos también visita, que es que sea de aquí de México nacional, sino internacional, de verdad estoy muy muy sorprendida. Tras el incidente se reportó saldo blanco y se otorgó el servicio de transporte para trasladar a los visitantes hasta el centro de la ciudad. Por lo demás, Soto Díaz añadió que debido a la construcción del parque ecológico, se modificarán los horarios de acceso al teleférico del martes a viernes. El nuevo horario será de una de la tarde a diez de la noche, mientras se concluye con el proyecto. Griselda Anguiano, Meganoticias.